Hola a todos, el día de hoy presentamos a todos nuestros seguidores nuestro proyecto de la regla de color, que aquí podemos ver en esta fotografía el montaje que hemos realizado para el Campus Pari 2002 en la ciudad de Bogotá, consiste en que una persona se pueda parar aquí en la regla de color, caminar a través de ella y aquí en la parte frontal donde está este letrero rojo se comience a mostrar el color que en ese momento está pisando. Vamos a observar un poco nuestro circuito de montaje, el que veíamos allá en la parte roja es esta tarjeta Arduino que es la que nos controla los movimientos, nos emite los colores respectivos de acuerdo a la distancia, nuestro sensor de ultrasonico SRF05 que toma la distancia pues a la persona y de acuerdo a ello se la envía el Arduino y el Arduino emite una señal de color que lo toma este LED que es nuestro Shift Bright, que tiene la capacidad de generar mil millones de colores, tenemos acá un vidrio martillado pues para dispersar un poco el color que está emitiendo el Shift Bright. Ahora nos encontramos en el sitio web de tienda de robótica donde hemos adquirido las partes para realizar nuestro proyecto de la regla de color, vamos a utilizar tres partes principales que es nuestra placa Arduino Uno que acá la tenemos en imágenes, la hemos venido trabajando en los tutoriales de Arduino básico y Arduino avanzado, es la que nos va a tomar las decisiones de que color emitir a la determinada distancia que nos emite el sensor ultrasonico, acá podemos ver toda la información técnica referente a ella, al igual vamos a utilizar nuestro Shift Bright que como les comenté era nuestro LED con la capacidad de generar mil millones de colores distintos, de el vamos a utilizar este segmento en la parte izquierda que es el CIN, el EI, el LI y el DI que son las entradas, no vamos a manipular esta parte de acá que son las salidas, únicamente vamos a manipular las entradas de nuestro LED, acá podemos ver un poco más de la información técnica de nuestro LED que es esta parte izquierda que es la referencia que es la que vamos a utilizar de nuestro Shift Bright. Ya vamos a revisar en un momento nuestro plano en Frizing que hemos desarrollado para ver cómo es el montaje y el esquemático de nuestro circuito, de igual manera vamos a utilizar nuestro sensor ultrasonico SRF05 que tiene la capacidad de darnos distancias de 1 a 4 metros, algo importante que tenemos que analizar en el sensor es que cuando el empieza a emitir su eco, su AS ultrasonico, el abre de esta manera su AS, entonces no quiere decir que la señal esté viajando en línea recta, sino debemos tener en cuenta que cuando el emite el AS este se dispersa y nos puede censar en estas partes, de igual manera también hemos desarrollado nuestra regla de color, la hemos tomado de, la hemos desarrollado en Publisher, tiene una medida de 3 metros por 40 centímetros, lo pueden encontrar disponible en toda la documentación que nosotros compartimos a ustedes, tiene acá el espectro de colores desde el rojo, amarillo, verde, hasta finalmente terminar en una combinación de rojo y azul, como les comenté en la medida que la persona se va moviendo a través de la regla el color se va cambiando. Ahora vamos a realizar el respectivo análisis de que colores debemos emitir a determinadas distancias, para ello nos vamos a ayudar de Paint, de la herramienta para combinar los colores, ya vamos a mirar, va a ser muy útil para analizar el algoritmo que debemos escribir y una tablita de Excel para explicar rápidamente que es lo que vamos a desarrollar. Entonces tenemos acá nuestra regla de colores, como la podemos ver es muy similar a esta parte superior de Paint y vamos a desarrollar aquí una tabla Excel que consiste en parte 1, parte 2 y vamos a dividirlo en 6 partes, ya vamos a mirar porque en 6 partes, acá en la parte superior vamos a colocar RGB que es nuestra tabla RGB, vamos a ponerle estos colores de fondo para ayudarnos un poco a visualizar un poco mejor y le colocamos el azul. Entonces en la parte 1 vamos a ubicarnos acá en rojo, cuando digitamos 255 el cursor se nos ubica en la parte inicial, quiere decir que en la parte 1 tenemos 255, de azul no vamos a tener nada, vamos a tener 0 y si nos empezamos a mover en el verde, por ejemplo coloquemosle 200, ya vemos que él se nos empezó a desplazar de una manera, por decirlo así, lineal, entonces quiere decir que en esta parte 1 el que va a aumentar es el verde, entonces el verde va a ir ¿de qué? de 0 a 255, eso es lo que tenemos que realizar por programación. Cuando llegamos al verde que es 255, le colocamos acá 255 que ya es nuestra parte 2, voy a colocar esto acá que nos quede todo centrado, de azul no vamos a tener nada y si ahora queremos movernos hacia la parte derecha pues de nuestra regla lo que tenemos que empezar a hacer es disminuir el color rojo, entonces si le colocamos por ejemplo 100, ya vemos que nos emitió otro color, entonces en nuestra parte 2 lo que vamos a tener es que disminuye el color rojo, listo, entonces ahora ya tenemos acá el verde en 255, el rojo en 0 porque ya lo disminuimos, vamos a hacer ahora la parte 3, colocamos acá este en 0 porque ya llegó, ahora colocamos en 255 el verde y si le colocamos acá 100 empezamos a ver que lo que empieza a aumentar es el color azul, entonces tenemos acá 255, ya nos movimos, ahora vamos a hacer la parte 4, entonces en la parte 4 como aumento ya llegamos a 255 que es el valor máximo de nuestro color azul, el rojo va a quedar en 0 y ahora lo que va a empezar a disminuir es el color verde, si le colocamos acá por ejemplo 100, vemos que se movió a la derecha, entonces en la parte de 4 lo que tenemos que hacer es disminuir el color verde, acá ya llega a 0, se mantiene en 255 y ahora lo que va a empezar acá a aumentar, coloquemos las mismas condiciones de acá, entonces 255 en azul, en verde en 0, llegamos al máximo azul, lo que va a empezar a pasar es que debemos empezar a aumentar el color rojo, entonces si por ejemplo le colocamos 100 empezamos a ver que cambia, entonces en esta parte 5 lo que aumenta es el color rojo, listo, en la parte 6 cuando yo aumento el rojo quedamos en 255, el verde nos va a quedar en 0 y el azul es el que vamos a tener que empezar a disminuir, entonces 255 llegamos al máximo que es más o menos como un 100 y le empezamos a disminuir acá, por ejemplo le podemos poner 100 y empezamos a ver que cambia, entonces en esta parte disminuye, listo, entonces con esto nosotros hemos desarrollado la secuencia lógica que debe determinarse, ya teniendo esta tabla, aquí con la regla de color, entonces quiere decir que la parte 1 va a ser un sexto, porque tenemos 6 partes, va a ser un sexto del tamaño de nuestra regla, entonces sería más o menos por acá, esta sería la parte 2, la parte 3 y eso es lo que vamos a ir ajustando por programación, pero era muy importante que tuviéramos claro como se va a desarrollar el algoritmo, cual era ese pensamiento lógico que debíamos desarrollar. Llegamos a una parte muy importante que es la revisión del código, antes de ello nosotros hemos desarrollado en Phrysing que es nuestro software que nos permite realizar estos montajes tan llamativos, hemos hecho el respectivo montaje de nuestro sensor ultrasonico, el chip bright y nuestro arduino 1, tanto el chip bright como el sensor ultrasonico no pertenecen a la librería, pues que en este momento ha desarrollado Phrysing, pues por lo cual nosotros los hemos creado en powerpoint y luego le hemos asignado los respectivos pines, acá tenemos el montaje de nuestro sensor ultrasonico, con las conexiones a los pines, el sensor ultrasonico tiene una entrada de tierra, tiene una entrada de 5 voltios, tiene una salida de eco que es el pulso que le emite y tiene un retorno de eco que es cuando el pulso rebota y le llega nuevamente al sensor, tenemos acá nuestro chip bright que se alimenta de 5 voltios, tierra y tiene estas cuatro señales que le permite sincronizarse para que genere diversas tonalidades a través de su led RGB, vamos a revisar nuestro código, lo tenemos totalmente comentado, es muy buena práctica de programación comentar todos los códigos para tener así claro que lo que se está desarrollando en cada línea, en la parte inicial lo que hemos declarado son los cuatro pines de nuestro chip bright, vamos a ayudarnos un poquito, que son estos cuatro que tenemos acá, que es el CI, LI, LI y el DI, que son los pines de control, luego de ello hemos declarado acá los pines del eco pin, que es el que recibe el pulso de eco generado por el sensor ultrasonico y el pulso de disparo del sensor ultrasonico, que es el que tenemos cableados aquí a los pines 2 y 3, que lo vemos acá con los cables naranja y gris, como lo habíamos dicho acá, lo hemos asignado al pin 2 y 3, luego vienen unas variables que lo hemos tomado de un código de ejemplo del chip bright, que son comandos o paquetes que se le envían y unas variables de distancia que nosotros hemos creado para manipular el tamaño de nuestra regla, entonces la predistancia es 290 centímetros, nos hemos dado cuenta que toca hacerle un offset de 10 centímetros, entonces al tamaño de la regla que tengamos le restamos 10 centímetros, en el setup configuramos los pines, en este caso configuramos los pines de nuestro chip bright como salida, acá se colocan unos pines abajo del chip bright, también configuramos acá los pines del SFR5, uno como entrada y el otro como salida, el de entrada es el que nos recibe el eco y el de salida es el que dispara el eco, listo, del código que hemos tomado de ejemplo del chip bright venía esta función que ellos han desarrollado, que es una función para enviar paquetes de datos al chip bright, porque él trabaja como una comunicación serial ahí, entonces él utiliza esta función shift out, donde se le envía el pin del dato, la sincronización del pin y se le envía el paquete de datos que en este caso para nosotros sería el color. Esto lo hemos tomado de un código de ejemplo, acá podemos ver una referencia del shift out, que es la función que se utiliza para enviar los paquetes de datos al chip bright, luego viene la función del void loop, que es la función importante pues para nosotros porque es la que se mantiene constantemente realizando en el arduino, hemos también tomado código de ejemplo del SRF05 para manejo de arduino, lo que él hace es poner en bajo el pin del disparo, luego espera dos microsegundos, luego lo pone en alto, luego otros diez microsegundos y luego lo pone en bajo. Entonces esto de acá es como elaborar ahí un pulso cuadrado, una trama cuadrada para que él emita un disparo pues de unas del eco de sonido. Luego cuando llega a la distancia, con esta función que es muy interesante, Pulse in, que es el que toma el pulso y toma el tiempo que duró, se divide acá en 58, eso lo ha asignado al fabricante del dispositivo y le restamos 10 que fue el offset de inicio y esto nos da la distancia en centímetros que ha medido el sensor ultrasonico pues al objeto que se le ha interrumpido, en este caso sería la persona. Esto es una configuración inicial que se le hace el ShiftWrite, que es como inicializarlo para que empiece a recibir datos y llegamos a la parte importante que fue el algoritmo que ahorita nosotros desarrollamos pues que hicimos una tabla lógica en Excel que es la parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5 y 6, bueno acá lo hemos llamado pasos, que como les había comentado consiste en tomar todo el tramo de la regla de color, dividirlo en seis partes porque son seis partes lógicas las que tenemos y de acuerdo a la distancia le empezamos a asignar diversos comandos de color, entonces por ejemplo analicemos el paso 1, estamos diciendo si la distancia que mide el sensor ultrasonico es mayor a 0 y la distancia es menor a la pre-distancia por un sexto, o sea quiere decir que estamos tomando solo, perdona, estamos tomando un sexto de la distancia de nuestra regla de color que más o menos sería por acá, entonces ahí que debemos hacer, debemos asignar los colores de acuerdo a nuestra solución lógica, entonces decimos que 255 en el rojo, en este caso el shift right para el 255 es 1023 que es el máximo color como la máxima intensidad, que al rojo se lo mandamos todo, se lo mandamos todo el color, el azul lo mandamos en 0, que al comando de blue packet, el command blue se lo mandamos en 0 y lo que dejemos escalar es el color verde, entonces para ello hacemos uso de la función map, que recordemos que recibe como primer parámetro la distancia, luego le decimos que nos está midiendo una distancia por decirlo así de 3, hasta la pre-distancia que por decirlo sería un sexto, y lo que hacemos es que el valor 0 va a equivaler al 3 y el valor máximo de la pre-distancia va a valer a 1023, entonces con esto ya nos asigna el color, el valor a verde, listo, entonces por ejemplo para el paso 2 podemos mirar acá también ayudándonos de la secuencia lógica que realizamos en excel, entonces tenemos el comando, el b0 que se le manda, o sea eso es como algo que yo le estoy diciendo al chipbrite, voy a escribirle un paquete de datos con la siguiente información, entonces le mandamos el rojo, pero tenemos que tener claro que el rojo va a comenzar a disminuir, entonces le decimos la distancia que es la variable va a ser igual a un sexto de la pre-distancia y vamos a llevarnos hasta dos sextos porque ahora ya es nuestro, nuestro intervalo va de aquí más o menos hasta acá, que es dos sextos, y le decimos que no lo escale de 1023 a 0, en este caso es de manera contraria porque está disminuyendo, y con eso pues nosotros ya realizamos los demás pasos lógicos que se asignan las respectivas condiciones, de esta manera hemos analizado el código, lo llevamos hasta el paso 6, que pues ya sería la parte final, queda por parte de ustedes montar este proyecto, cualquier sugerencia que tengan nos pueden escribir a nuestros comentarios de cosas de mecatronica.com